En una sencilla pero emotiva ceremonia realizada en la sala de sesiones del municipio de Osorno, la selección femenina de Rayuela recibió la medalla al mérito deportivo que entrega la Corporación Edilicia a los deportistas destacados al obtener el primer lugar en el Campeonato Nacional de la Disciplina celebrado en la localidad de Yico, comuna de Bichunquén, región del Maule. La medalla fue otorgada al capitán del equipo y a cada una de las integrantes por el alcalde Meterio Carrillo, quien señaló que este era un compromiso pendiente con la selección femenina de Rayuela de Osorno por su importante logro deportivo, un reconocimiento que se ha hecho costumbre por parte de la Corporación Edilicia para destacar los logros de los deportistas locales. Yo creo que todos los deportes siempre es importante poder poner referentes por delante para que nuestros jóvenes, nuestros niños se motiven y también participen y conozcan este deporte tan nuestro, tan autóctono y que permite también ocupar el tiempo libre en cosas positivas. Así que me alegro por ellas, ya instarlas a seguir trabajando, el municipio seguirá comprometido de apoyar. Y les daba la noticia que ya pronto vamos a dar a conocer en detalle. Hay bastantes posibilidades de que el próximo año se pueda desarrollar en el mes de febrero el Nacional de Rayuela. Lo estamos trabajando con sus dirigentes, hoy día me correspondió recibir al presidente nacional con la Asociación de Rayuelas de Terragüe, que preside la señora Clara Cleodulo. Y conversamos referente a este tema y hay bastante interés de parte de esta administración y también de las instituciones correspondientes para poder hacer el próximo año el Nacional de acá en Osorno. El jefe comunal valoró el trabajo que realizan los deportistas en diversas áreas, ya que se transforman en ejemplos para la comunidad y motivan a grandes y chicos en la realización de algunas disciplinas deportivas, informando de paso que Osorno está trabajando para que el año 2023 se pueda desarrollar en la ciudad el próximo Torneo Nacional de Rayuela. O sea, yo creo que todos los deportes siempre es importante poder poner referentes por delante para que nuestros jóvenes, nuestros niños se motiven y también participen y conozcan este deporte tan nuestro, tan autóctono y que permite también ocupar el tiempo libre en cosas positivas. Así que me alegro por ellas, ya instarlas a seguir trabajando, el municipio seguirá comprometido de apoyar y les daba la noticia que ya pronto vamos a dar a conocer en detalle. Hay bastantes posibilidades de que el próximo año se pueda desarrollar en el mes de febrero el Nacional de Rayuela. Lo estamos trabajando con sus dirigentes, hoy día me correspondió recibir al presidente nacional con la Asociación de Rayuelas de Terragüe, que preside la señora Clara Cleodulo, y conversamos referente a este tema y hay bastante interés de parte de esta administración y también de las instituciones correspondientes para poder hacer el próximo año el Nacional de Acá en Osorno. Por su parte, Carlos del Río, capitán de la Selección de Rayuela Femenina de Osorno, señaló que es primera vez que la ciudad participa con una selección de damas en un Nacional de Rayuela, destacando el sacrificio y trabajo que los lleva a obtener el primer lugar, valorando de paso el reconocimiento realizado por el municipio a través de la medalla al mérito deportivo. Bueno, el Nacional en sí fue harto sacrificado, las niñas estuvieron jugando un día 20 horas para poder lograr el triunfo, salir campeona. Y bien, anduvimos con las bases del norte, nos fue bien, primera vez que Osorno va a un Nacional en damas, y ese es el orgullo, salir campeona, ir a pelear ese título. ¿Y el reconocimiento en el día de hoy a su trabajo con esta medalla al mérito deportivo? No, felices, felices, las damas son las más contentas con esta medalla, yo igual, pues ser el capitán, primera vez elegido por ellas mismas, y orgulloso, orgulloso de ellas, orgulloso de mí, porque sí, sacamos esto adelante. El tema del trabajo, me imagino, usted ya me lo señaló, es un tema constante, importante para lograr este objetivo tan valioso. Sí, entramos tres veces a la semana, diferentes clubes, y en la Asociación de Osorno nos estuvimos entrenando. Similar opinión tuvo una de las jugadoras de la selección de Rayuela Femenina de Osorno, Bernardita Navarro, quien en primera instancia señaló que participar en un Nacional de Rayuela fue una gran experiencia, coronada con el primer lugar gracias al constante trabajo realizado por el equipo. Muy bueno, nos gustó harto, yo había participado en otros, pero con los varones habíamos ido, y este es como el tercero que se salió, pero fue muy grato, compartimos harto con las chiquillas, lo pasamos bien. Cuéntame un poco del trabajo para llegar a este resultado importante, me imagino, jornadas de entrenamiento. Sí, entrenamiento, en las tardes solo entrenábamos, después de las seis, y había que ir a entrenar con las chiquillas, y ahí íbamos viendo, pero nosotros ya como estamos acostumbrados siempre estamos participando, tirando tejos. Y la participación en el Nacional fue muy peleado, ¿cómo era el resto del nivel? Sí, harto peleado, sí, porque había señoras que como tiran con el tejo ese cilindro, y nosotros tiramos con el tejo plano, el tejo nosotros de repente caía la pista, pero eso nos sirvía el punto, sirvía como punto, hermano, raya, como le hicimos otro acá, allá eran raya, acá son esto, para hacer esquemadas, le hicían ellos allá. ¿Meritorio entonces lo que lograron? Sí, no, muy, y hubieron dos, de las chiquillas que andábamos, con dos collaras salieron invictas. De paso, Navarro valoró la entrega de la medalla al mérito deportivo por parte del municipio, que dijo, es un aliciente para seguir trabajando. Muy bueno, me gustó mucho, porque él nos había prometido que él iba a tener algo, cuando vinimos los tres a tomar once con el alcalde, y ahí nos dijo que él iba a tener una medalla, nos dijo algo de medalla, o ahí vamos a ver, dijo, y ahora estamos muy felices que lo haya volvido a recibir, a que él le haya entregado la medalla de los deportistas. Importante el reconocimiento. Sí, el reconocimiento que él entregó a nosotros. Son diversos los deportistas destacados que han recibido la medalla al mérito deportivo por parte del municipio de Osorno para valorar su desempeño en diversas disciplinas y el esforzado trabajo que realizan, que se ve muchas veces coronado con logros importantes para la ciudad.